Del 1 de enero al 15 de febrero pasados, la unidad alerta Alba Kenneth ya reporta 549 niños y adolescentes desaparecidos. Sin embargo, de ellos, solo el 30% se estima son menores de edad que realmente requieren de una búsqueda por parte de las autoridades, pues el resto son reportes por parte de padres que se encuentran en una disputa y lo que más desean es separar a su hijo o hija de su expareja. Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes, ejemplificó los casos de Edgar Humberto Matón Brito, de 14 años, quien desapareció el 10 de febrero del 2012 y continúa desaparecido. Antes de él, su familia dejó de conocer el paradero de su hermano mayor, quien apareció después y aparentemente fue víctima de abusos. También comentó el caso de Brian Canahui, quien con cinco años desapareció el año pasado, al igual que Rodolfo Josué Schock, de 10, Carlos Morales Fuentes, de 11 y Alan Moisés Chacón, también de 11, quienes podrían ser víctimas de violencia o explotación sexual o pornografía infantil, según la activista. En este tipo de casos, son en los que debería de enfocarse los esfuerzos de la alerta Alba Kenneth, según Franklin Azurdia, director de esa unidad. Sin embargo, afirma que eso es imposible debido a la gran cantidad de niños disputados por sus padres o que huyeron de hogares de abrigo y que por orden de un juez esta unidad debe buscarlos. Reportó para Prensa Libre Hoy, Sandra Valdés.